Soy una maestra este año en la Escuela de Canistoga. Este año estoy enseñando humanidades al sexto grado, pero antes de esto enseñé español y aprendí cómo hablar español como hace 27 años, pero viví en Argentina por un año y medio. Y bueno, estamos agradecidos de estar aquí con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Claudia MacLellan y yo trabajo para la Escuela Westfield. Yo soy de Monterrey, México, y enseño español y también soy maestra de AVID. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esta información les sirva para aprender un poquito más cómo ayudar a sus hijos. Gracias. Hola a todos, buenas noches. Soy maestra Carolina, trabajo en el Departamento Multilingüe del Distrito Solar y estoy aquí para apoyarles en el chat con las preguntas en español. Bienvenidos. Muy bien, vamos a empezar entonces. A esta primera diapositiva. Bienvenido, Canvas Consejos para Padres. Si tienen preguntas, por favor escríbelas en el chat. Aquí muestra quizás lo que está mirando, audio settings, chat y a salir a partir de la reunión. Puedes escribir sus preguntas en el chat al lado o también ajuste la configuración del audio en este. Bueno, primero vamos a empezar, dice, su cuenta como padres tutores. Primero queremos ayudarles a saber lo que está diciendo en Canvas, ¿no? No sirve si entras en Canvas y está todo en inglés y no entiende nada. Vamos a ayudarles a traducir, a poner su página en español. Y esta vista muestra, la parte de arriba donde hay una caja roja, dice en inglés Translate. Quieres hacer un clic y cambiará, puedes elegir español. Después de, tienes opciones y vas a elegir español. Después de hacer eso, vas a ver la parte de arriba donde dice familias y a la derecha, después de hacer un clic en familias, por la parte de abajo en la lista, dice aplicaciones y recursos. Recursos para padres. Este es como llegar y navegar a la página. Después de hacer esto, vas a llegar a esta página. Esta página muestra los apps para los padres y nos va a ayudar a saber cómo activar su cuenta como padres. Hay dos aquí. Vas a ver dos cuadras. Hay una que dice, bueno, es la información de Canvas y el otro cuenta muestra la información de ParentVue. Y también cómo iniciar los dos. Primero, vamos a hablar de Canvas y también vamos a explicar cómo hacer y cómo iniciar sus cuentas en ParentVue. Porque primero tienes que tener una cuenta en ParentVue para tener acceso a Canvas y usar Canvas. Bueno, empezamos con Canvas. Cuando hagas un clic sobre esta, la información de lienzo o Canvas, si ya tiene una cuenta de ParentVue, porque algunos de ustedes ya tienen, excelente, una cuenta como padres, tutores de Canvas ha sido creado para usted, o ustedes. Los padres o tutores necesitarán pedir una contraseña de Canvas. Pueden encontrar las instrucciones en nuestro sitio web. Si no tiene una cuenta de ParentVue, es fácil para conseguirla. Y las vamos a mostrar. También sigue las instrucciones en nuestra página de ParentVue. Después de ser creado en la cuenta de ParentVue, para usted una cuenta de padres, tutores de Canvas será creado automáticamente en 24 horas. Muy bien. Si hiciste un clic en este dibujo, en esta foto, aquí va a llegar a esta página que dice Información. Y aquí explica lo que tienes que hacer para configurarla. Primero tienes que pedir una contraseña para Canvas. Puede leer las instrucciones. Y un correo electrónico debe ser mandado a su correo electrónico de ParentVue. También puedes ver en esta página que se trata de muchas preguntas que quizás tengan o otras opciones, más información y datos que pueden encontrar. Bueno, esta página habla de ParentVue. Si se recuerdan, antes te dijeron que les dije que ustedes tienen que tener una cuenta primero en ParentVue para poder tener acceso en Canvas. A esta página, aquí, mostramos los dos. Ya hablamos de la información y de Canvas un poquito. Ahora vamos a hablar de la información de ParentVue. Otra vez, tiene que tener una cuenta primero en ParentVue, StudentVue, para poder tener y acceder o tener una cuenta en Canvas y poder accederlo. Así que vamos a ayudarles. Aquí, en esta página, dice ParentVue. Es un portal que se permite a los padres y tutores acceder a la información en tiempo real por sus estudiantes. Esta página tiene cosas así como asistencia, los calendarios en la historia del curso, contactos de emergencia, información del libro de calificaciones, las boletas de calificaciones, horarios y información de la escuela. Y, bueno, ya ahora sabemos que si quieren o necesitan una cuenta en ParentVue, será un poquito difícil poder llamar a la escuela porque están cerrados. Así que no pueden llamar a los secretarios a la escuela, pero todavía pueden ponerse en contacto con nosotros, así que podemos ayudarles. Primero, tiene que ir a la página de su escuela, de su propia escuela. Y este es un ejemplo aquí. Cuando llegas a esta página, vas a ver los pasos. Uno, dos, tres. Qué hacer a poder ponerse en contacto con nosotros. Primero, puedes traducir la página. Otra vez, número uno, dice traducir. Y puedes elegir español. Después puedes leer las palabras, ¿no? Y saber cómo, qué, cómo, bueno, poner en contacto con nosotros o qué está diciendo. Número dos, con la flecha está a la derecha, dice conectar. ¿Quieres hacer un clic en esta palabra? Porque se dirán las opciones, bueno, de varias cosas, pero ustedes quieren elegir. Contáctenos. Y pueden mandarnos un correo electrónico explicando lo que necesitan y podemos ayudarles. Ahora, ahora que sabemos más o menos cómo iniciar o entrar en los sistemas de Canvas y de ParentVue, ya, bueno, sí, supuesto que tengan los dos. Vamos a hablar de la diferencia. Todos de ustedes pueden tener acceso a esto. Son dos sistemas diferentes, pero muy similar. ParentVue es un sistema de información sobre los estudiantes, más o menos. Se requiere una cuenta de padre, tutor, para acceder. También registros permanentes de los estudiantes están ahí. Libro de calificaciones, asistencia, boletas de calificación y comunicación. Usamos ParentVue. Y se requiere que los maestros o maestras lo usen. En, bueno, en Canvas es un poquito diferente. En Canvas vas a ver cosas que vemos cada día, donde los estudiantes van a ver sus asignos. Donde los estudiantes visitan para ver el calendario de lo que tienen que hacer para la tarea. Y es un sistema que usamos los maestros cada día, diariamente lo que está pasando en las clases. Tienes que tener una cuenta separada que requiere acceso. En Canvas provee los resultados de las marcas, también feedback y comunicación. Y los trabajos de las clases diariamente están en un lugar para ustedes. Es decir, que la diferencia entre los dos, más o menos, es que ParentVue está usado para ver las marcas, las calificaciones de sus hijos. Y en Canvas es una, es algo que usamos cada día los maestros para poner los trabajos, los asignos, los exámenes. Lo usamos mucho para los chicos que interesan las cosas digitales que estamos haciendo. Por ejemplo, podemos poner algunas prácticas, podemos jugar juegos, podemos hacer mucho en Canvas. Y usamos Canvas, es como una mochila digital. Si se acuerdan o recuerdan cuando quizás eran niños, usábamos una mochila y metemos nuestros papeles y metemos los lápices o lo que sea, y los libros y todo adentro. Pero hoy día las cosas han cambiado mucho. Nosotros usamos muchas cosas digitales en vez de papel o cosas que se escribe. Y es una manera, Canvas es una manera que usamos. Bueno, tiene que tener sus Chromebooks, cada uno de los estudiantes en Canvas, o en el distrito de BeWritten pueden usar Canvas, tienen acceso. Pero es como la mochila digital. Ahí está todo en Canvas. Tienen acceso a Google Docs, a muchas, a varias cosas. Bueno, es una manera también apoyando el aprendizaje de su estudiante con una cuenta para padres en Canvas. Hay maneras de apoyar a su estudiante en Canvas. No tienen que tener una cuenta de padre. Está bien. También, si prefieren, pueden observar el trabajo de su hijo. Pueden mirar sobre los hombros, ¿no? A ver qué están haciendo. Pueden ser, pueden, you know, observando el trabajo de su hijo en esta manera. O, pueden tener su propia cuenta de padre. Y, pueden ver, es mucho más fácil tener su propia cuenta. Más fácil entender lo que está pasando en las clases de los chicos. Y, tienen calendario. Y, cuando tienen que hacer los exámenes o papeles que tienen que entregar, es lo que hacen cada día en sus clases. Y, también, tienen los asignos, cómo hacerlo con las direcciones. Y, yo recomiendo que tengan su propia cuenta como padre. Entonces, ¿por qué Canvas? Es una experiencia. Como ya dije, que todo el mundo está cambiando, ¿no? Y, usamos muchas cosas digitales ahora y hoy día cuando estamos enseñando como maestros. Y, la manera de aprender está cambiando. Así que, queremos dar la experiencia a los chicos. Tener la oportunidad de hacer cosas más digitales. Y, una experiencia similar. Aquí, me gusta, en Canvas, puede ver esta foto. Les muestra que podemos usar Flipgrid. Podemos usar Adobe Spark, Turnitin, Nuzela. Y, usamos esto mucho al leer. Y, G Suite, donde ellos pueden conectar y hacer sus papeles o sus asignos. Y, entregarlos por medio de Canvas. Porque, Canvas, otra vez, es un espacio en línea que muchos maestros usan como extensión de la instrucción en clase. Que, dice, bueno, ¿qué necesito entregar? Canvas dice, ¿cuál es la fecha de entrega? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cómo lo hice en el trabajo? O, ¿cómo obtengo ayuda? Todo eso tiene Canvas. Los beneficios de tener en cuenta de padres y tutores en Canvas. Son muchísimos. Ya hemos hablado de algunos. Aquí hay una foto de cuando entran en el calendario. Lo que, cómo perece esta página. Y, lo que van a ver. Es mucho. Así que, vamos a hablar de cada una de las cosas más fáciles para ustedes entender. Primero, queremos cuando entran que ustedes entiendan lo que están diciendo. Otra vez, pueden cambiar el idioma. Yo voy a hablar de las cosas en su barra de herramientas. En herramientas, a la izquierda, estamos empezando con su cuenta propia. Dice, número uno, account, quizás en inglés. Pero, vamos a cambiarlo a ser en español. Y, sí, a la derecha de account o su cuenta, en las palabras azules, dice, ajustes. En el ajustes o settings en inglés, número dos, quieres hacer un clic en esta palabra. Y, les dan la oportunidad a cambiar su idioma donde dice lenguaje o language. Ese es el número tres aquí. Sí. Y, después de corregirlo, y está todo en español, pueden entenderlo mucho mejor, ¿no? Así que, ahora, vamos a suponer que está todo en español. Y, estamos mirando a una página. Después de la cuenta a la izquierda, estamos en la segunda vista. Vista, dice, tablero. Este es el tablero de todos los cursos que toman sus hijos. Y, pueden ser mezclados. Por ejemplo, si tienen tres hijos en el distrito de Beaverton, sus clases van a aparecer aquí, todos quizás mezclados. Y, queremos ayudarles a poner, bueno, poder ponerlos un poquito más en orden. Y, pero, antes de decir y mostrarles cómo, voy a hablar de las cosas que ven a la derecha. Aquí, a la derecha, hay asignaciones que tienen que hacer pronto. Y, deben hacerlo porque tienen que entregarlo. La fecha de entregar llega pronto. Así que, pueden ver estos. En la parte de abajo, a la derecha, es valoración reciente para ver las calificaciones. Y, en la mitad, vemos algunos bloques, bueno, todos esos bloques, vamos a hablar de los bloques. Pueden cambiar el color y dar un nuevo nombre al curso cuando hay más de un estudiante en la casa. Y, si hace un clic en los tres puntos en cada cuadra o bloque, va a abrir las opciones para cambiar el color. Y, esto, me gusta mucho porque pueden, si yo tengo un estudiante en mi casa que se llama David y otro que se llama Rachel o Adán, yo puedo ir a los tres puntos y elegirlo y cambiar el color para que sea lo mismo para cada estudiante. Por ejemplo, si yo escojo a David y yo quiero que todos sus cursos sean azules. Entonces, tú puedes programar este bloque, hacer todo azul, todos los bloques azules para David. Y, encima de eso, pueden agregar o agregar su nuevo nombre. Por ejemplo, yo quiero que todos dicen David y el nombre de la clase. Por ejemplo, David Español, David Matemáticas, David Ciencias. Tú puedes dar un nuevo nombre al curso cuando hay más de un estudiante en esta casa. Y, sugiero que practiques nada más, que hagas un clic en estos tres puntos y pueden ver cómo pueden cambiarlos. Es muy útil. Y, a la izquierda, la última caja dice Abrir curso. Así que, aquí es el nombre y seleccione las clases para ver tareas y apuntes. Entonces, abrirá este curso cuando eliges esta. Vamos a tomar una lista. A ver, ya, sí. Próximo diapositiva. Ahora ya hemos hablado de su cuenta, de su tablero, y ahora vamos a hablar un poquito de cursos. Los cursos están, estamos mirando a todos los cursos. Lo que pasa es, por ejemplo, su hijo viene y dice, Mamá, no puedo encontrar, papá, no puedo encontrar mi clase de humanidades, no está. La maestra no hace eso. Bueno, es quizás que no han sido publicados todavía. Ustedes tienen que hacer esto. Y, la manera de hacer esto es hacer un clic en los cursos para ver todos los cursos. Haga un clic en la estrella para mostrarlo en el tablero como un favorito. Por ejemplo, aquí estamos mirando una foto que dice, bueno, las estrellas. Hay algunas estrellas que están blancos, no están llenos con color. Y, así que, estos cursos no van a aparecer en el tablero. Es un problema. Así que, si encuentras ese problema, vas a hacer un clic en todos los cursos, la parte de abajo, y después vas a hacer un clic para mostrarlo cambiando el color de la estrella. Y, como mágica, aparecerá en el tablero. Bueno, debe, ¿sí? Muy bien. Ahora, ya hicimos, como mirando la barra de herramientas, otra vez hicimos la cuenta, tablero. Hablamos de los cursos un poquito. Y, ahora, bueno, ese dice calendario, pero esa es una vista de las calificaciones de su hijo o hija. O sea, pueden encontrarlo en grades o las calificaciones, las marcas. Y, a mí me gusta esta página porque ustedes pueden saber lo que está pasando en la clase de sus hijos. Este muestra los nombres de los asignos, cuando hubieran entregado los asignos, y qué sacaron como las marcas o las calificaciones. También muestra, bueno, asignaciones y calificaciones. Pero, la maestra puede escribir comentarios para los chicos. Y, este está, se ve como las cuadras donde está la flecha verde. Y, ustedes pueden saber lo que dice la maestra. Quizás, ellos quieran que arreglen algo o fijan algo en el asigno. Es una vista con más detalles de asignos, los trabajos, deberes, tarea. Y, también, pueden ver feedback y notas con correcciones. O, comentarios. Quizás, los maestros dicen, ah, bien hecho. Reciben en ocho o cuatro. Lo que sea. Pero, esta página está en grades. También, bueno, este chico hizo muy bien, ¿no? Está todo entregado. Pero, si su chico, si su hijo o hija falta algo, que no entregó algo, algún asigno o tarea, dice una palabra que falta en rojo. Y, se parece un poquito diferente. Pero, ahí pueden verlo. Pueden pedir a sus chicos. Me olvidé a decir, en la parte de arriba, dice, para cambiar curso. Lo que me gusta, saco también, saco de esta página, es que ustedes pueden estar en la cuenta de un hijo o un hijo suyo. Pero, pueden cambiar los cursos a ver sus calificaciones. Y, no tienen que salir de su cuenta para poder ver todos los cursos y cómo está haciendo en este curso. Bueno, ahora estamos mirando al, bueno, al calendario. Y, en la parte de arriba, dicen, el orden del día. Ustedes pueden cambiar el mes para el orden del día. A veces, tengo chicos diciéndome, oh, no lo veo, no lo veo. Porque, bueno, no están en el mes correcto. Así que, arriba, pueden cambiar la vista al mes. Pueden cambiarlo a ser por semana. O, también creo, por día. Pero, tienes que hacer un clic arriba si necesitan cambiar el calendario. Así que, representa el mes en que estamos. Los cursos de su estudiante están a la derecha para abajo. Hago un clic en el cuadrado para mostrarlo en el calendario. También, esto es muy importante. Trabajando con los chicos en el sexto grado, pobrecitos, me dicen, ah, señora, no está, mi clase no está. No lo veo nada en el calendario. Mira que no tengo nada. Y, yo sé, porque yo soy la maestra, que está ahí. Simplemente, ellos tienen que elegir cuál calendario quieren ver. Y, si no están elegidos, no van a ver, no van a ver los clases en el calendario. Por eso, tienen que ir a la derecha donde dice calendarios. Y, tienes que elegir la clase. Y, también hay tres puntos ahí, pueden cambiar el color de los cursos, como se aparecen en el calendario. Así que, fíjense bien, por favor, que si tienen seis clases o seis cursos, que seis clases o cursos están elegidos en el calendario a la derecha. O, no van a verlo en el calendario principal. A ver, bueno, aquí, también, no se olviden a cambiar el mes para el orden del día o quizás quiere por semana. Y, los cursos de su estudiante. Seleccione el cuadrado para ponerlo en el calendario. Van a ver algunos iconos diferentes. Y, quizás están un poquito confundiendo, pero, si miran aquí, les muestra lo que son. Por ejemplo, si es tarea, se parece como un papel y lápiz. Si es un evento nada más, que quieren avisarles de algo, se parece como un calendario. Discusiones, charlas, o exámenes. Exámenes tienen como un avión. ¿Hay preguntas? ¿Podría agregar algo antes de empezar con las preguntas? Sí, porque creo que me he ofideado. No, 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 está perfecto. Solo quería aclarar algo. En Synergy es cuando tenemos los grados en Canvas van a encontrar el material, pero no el grado total. Porque, a veces, los maestros pasamos a nuestro libro de grados en Synergy, el grado total. Entonces, para aclarar esto, el grado final está en Synergy, no en Canvas. Gracias. Exactamente. Gracias, Claudia. Hay otras preguntas que han pedido los de chat. Bueno, no hay nada más que tienen que decir o pedir. Yo creo que estamos haciendo genial. Creo que has hecho fantástico. ¿Quieres hablar por unos minutos y ver si alguien tiene más preguntas? Sí. Solo quiero recordarles de que si están mirando, saquen una foto de lo que dice en la pantalla ahorita, o quizás apunten el bit.ly Canvas para que tengan la información después, por favor. Yo quisiera agradecer a los padres por acompañarlos, porque el hecho de que están aquí esta noche con nosotros significa que ustedes están apoyando a sus hijos y es muy importante. A veces uno se desespera con la tecnología porque no sabemos cómo usarla o no sabemos ciertas aplicaciones, pero tengan paciencia con ustedes mismos y con sus hijos porque estamos en un momento histórico. Entonces, es muy importante tener paciencia y les agradecemos antemano nuevamente por estar aquí con nosotros. Sandra, Sandra dice que no entendió lo que yo dije. No sé si es al respecto de Canvas o al respecto de agradecer que nos acompañan. Al respecto de Canvas, si es la pregunta, Sandra, que no entendió, es que en Canvas siempre va a encontrar la calificación de su hijo. Cuando quiera saber si su hijo está pasando o no está pasando, puede ir a Canvas a encontrar la información. Perdón, a Synergy, a Synergy. Y en Canvas va a encontrar todo el material que el estudiante tiene que hacer en todas las clases. Son dos cosas diferentes, Synergy, grados. Canvas, material. Y la otra cosa que decía es que les agradecemos mucho por apoyar a sus hijos porque es muy importante trabajar en equipo. Gracias, Sandra. Pueden usar el mismo, la misma información. Es una información para Canvas y para Synergy. Cuando van a crear su password, su contraseñal y todo, pueden usar la misma en las dos aplicaciones, en Canvas y en Synergy. Porque a veces cuando tenemos muchas contraseñas, se nos olvidan. Si no las anotamos, no encontramos la hojita. Entonces, a veces es bueno usar la misma contraseñal y así no nos complicamos la vida. Y just to double check, I know we've covered this, but it's very important that our parents understand that they need to have an active ParentVUE account first. And then within 24 hours of creating that active ParentVUE account, that Canvas account will be created for them. So, it's a two-step process. I don't know if they covered that, but if we did, that's awesome. So, tienen que crear una, la información tienen que crearla en 24 horas. ¿Es correcto, Carolina? Como lo que entendí, 24 horas. Y después de 24 horas, es cuando ya pueden crear la otra y usar las mismas, ¿correcto? Sí, correcto. Okay. Awesome. So, I think we can go ahead and, I'm going to stop recording, but we can wait for another minute. Oh, go ahead. La familia Fernández está preguntando que si tienen que bajar la aplicación. So, they asked if they have to get the application, but we already have the application. Well, if they're asking if they can put the app on their phone, perhaps, maybe. Familia Fernández, si la quieren poner en su teléfono. Can we put it in the phone, Chris? Yeah. So, you can, there's a, there's a, we'll put the link in that the parents can download an app for Android or Canvas. I'm sorry, Android or Apple, sorry. Perdón, vamos a poner el link para que ustedes también puedan poner la aplicación en sus teléfonos. Someone had asked whether Canvas was just for junior high. So, Canvas is used grades 6 through 12. There are some elementary teachers, elementary teachers who do use it, but we are primarily supporting Canvas 6 through 12. También tenemos una pregunta en Facebook acerca de las calificaciones. ¿Quiere saber, una señora quiere saber sobre cómo, qué tiene que hacer para crear su cuenta? Entonces, si pueden repasar esta información otra vez de la diferencia de ParentVue y la cuenta de Canvas, estaría bueno. Bueno, lo haré. A ver, entonces, ¿ya quiere saber cómo hacer una cuenta en Canvas? ¿Quieres saber cómo hacer una cuenta para mirar las calificaciones de su hija? Yeah, if you want to put that slide up, it has the two differences. Sí, en Canvas, ¿qué es? Bueno, aquí muestra, bueno, tienes que elegir, si vas a este sitio de Beaverton, del distrito de Beaverton, vas a ver los apps para padres. Ahí se encuentra la información y se explica esta parte, esta es la parte de abajo de esta misma página. Si va para la parte de abajo, dice la información cómo configurar o iniciar una cuenta de Canvas. Primero tienes que pedir una contraseña para Canvas, pero esta información explica cómo hacerlo. Entonces, ¿ustedes quieren decir algo más acerca de cómo hacerlo? Esa contraseña es la que decíamos que llega en 24 horas, ¿correcto? Sí. Esa es la contraseña. Ustedes les van a enviar un correo que probablemente va a durar 24 horas y cuando ustedes reciban su correo es cuando ya van a tener la contraseña y van a poner tener acceso. Exactamente. Gracias. Que sea, si hay más preguntas, si hay más preguntas, si no, si no, vamos a terminar nuestra sesión. Gracias a todos los padres y los guardianes por acompañarnos hoy, agradezco. Y gracias a todos nuestros profesores y amigos que han ayudado hoy. Si puedes decirlo en español para mí. Mis hijas me dicen que no tienen clases en la computadora. Sí, hay clases, señora. Casi todos los maestros, perdón, Chris, I'm just answering questions. Yeah, you're okay. That's fine. Los maestros, por ejemplo, en mi clase, yo tengo clases una vez a la semana, por lo menos, checo con los niños. Y todos los días ellos tienen algo que hacer en las clases. Así que puede decirle a su hija, a ver, enséñame Canvas porque ahí aparece todo. Los chicos saben cómo usarlo, ¿no? Lo siento, hijos, estudiantes, pero sean honestos con sus papás.